creo que eso ahora si estoy grabando es más mira tengo con mi lista de chamba de hoy seleccionada ya sabes con colorcitos y con necesitamos terminar nuestros tres reclutados para el booster eso esa es la actitud y con colorcitos todo lo que aprendemos esto lo aprendimos en tips del top con gaby molina que nos comparte como es que ella utiliza la matriz de desarrollo con sus gallos si tu no viste esto que van le dijo con colorcitos y dices tu que hacen vete a tips del top en el grupo privado facebook y justo hace dos semanas hace dos semanas que mira van había levantado la mano ella había abierto su corazón su alma como dijo gaby ese día desnudaste desnudaste hablando de negocios y dijiste aquí está la matriz pero ese día por azar es del destino porque había que revisar una de las tres porque eran normita barcía van reyes y anahir y trono que muy amablemente nos compartieron su matriz de desarrollo ese día tocó con normita pero de ahí de ahí tú van recuperaste retomaste ahora sí que lo aprendido y déjame compartirles van que además has estado poniéndole de tu cosecha o sea la van me dijo yo además agarré las columnas donde dice que tienen disponible el crédito pero además que no tienen deuda porque eso aumenta las posibilidades y que cuando contacte esas personas ya sean durmientes y nativos tres y nativos dos pues sí tienen con que verdad está el crédito disponible no tienen deuda y pues más más probable que me digan va verdad van y luego me decías tú que con los colores tú resuelves algo más que sí pues es que es que de verdad con colores tengo que hacerlo porque si no se me va ve por ejemplo acá tengo naranja y verde y algunos verdes no sé si me escuchan bien es que no traigo dífonos perdón sí requete bien y algunos amarillos que son como mi foco nos reíamos mucho en una de las planaciones porque decíamos el amarillo y el amarillo huevo el amarillo huevo es el nuestro nuestra urgencia que no se nos puede ir con verde y con rojo pero bueno trato de que no se me vaya y pues ahí el tip para los que somos como muy visuales los colores son fabulosos hacer muñequitos para tu red hacer hacer lo que lo que puedas incluso te voy a compartir rapidísimo ahorita que estamos con Marisela pues tenemos tenemos un equipo ¿no? y nos dijeron que teníamos que hacer unas una lista como de hábitos y nuestros horarios entonces te voy a te voy a enseñar rapidísimo este mis hábitos diarios no sé si se alcanzan a ver ¿no? ¿verdad? a ver léelo mejor leo el título hábitos bien bonita la letra cursiva y luego renglones rosas pero no alcance a leer mira te lo voy a mandar ok ponmelo en telegram y así lo comparto en telegram ah perfecto ponmelo en telegram y así lo comparto muchas gracias fíjate que esto de hacernos de herramientas como nos está compartiendo Vane me dices cuando me lo hayas compartido y si estamos con Marisela Jiménez trabajando con su sistema educativo y hemos venido compartiendo contigo lo que vamos aprendiendo de hecho se ha ido quedando nuestras lecturas nuestras reflexiones en youtube amelibarra nuestras vivencias y en facebook y esto que nos dice Vane ahorita pues es de la cosecha del libro el efecto compuesto y de estas lecturas y de estas conversaciones con Marisela y el resto del grupo llegamos a ya me lo mandó ahora sí llegamos a esto de los hábitos se van a enterar de mi día es un ejemplo que son son los hábitos que estoy empezando como implementar este ok esa es mi planeación y te estoy mandando ahorita también mis hábitos ok paciencia ahí voy a ver sabes que cuando estoy grabando no puedo minimizar ok y si no tengo abierto el telegram previamente lo podré abrir uy creo que no pero bueno yo se los leo yo se los leo porque ya me lo mandó a ver ahí va dice ah que bonito que lo hubiera podido compartir se los prometo que el lunes se los comparto no bueno está súper lindo fecha miércoles 6 de septiembre hoy me siento fuerte horario 6am saliendo al colegio además espérame hoy me siento fuerte y agradecimiento del día agradecida con la vida y con Dios por la gran fortaleza que me presta todos los días gracias por darme razón entendimiento y confianza de cada día es mejor y perfecto gracias 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 y a las 6 de la mañana saliendo a los colegios a las 7 de la mañana entregando plebes 8am arreglo personal 9am conectada 10am llegada al enlace 11am enlace novage 12am enlace novage 1pm enlace novage 2.45pm recoger a Santi 3.40 recoger hermanos 4.30 comida 5.30 el libre 6pm el libre 7pm sesión zoom 8 libre 9.30pm cena 10pm descansar 11pm libre lo mejor bueno prioridades del día lista de contactos palomita verde lista de referidos palomita verde lista de durmientes tachos lo mejor lo mejor lo mejor del día descubrí que tengo habilidades y fortalezas que no he desarrollado lo aprendido del día descubrí que puedo enojarme sin remordimiento de haberlo sentido jajaja es real que tal hasta tienes el agua los vasos de agua que has tomado y les pones crucecita 1 2 3 4 5 6 7 vasos de agua tachaditos uno sin tache hidratación agua y luego tiene una segunda página que se las prometo lunes y enseñar el hábito levantarme levantarme al sonar la alarma es que de contar que los hábitos me cuesta mucho trabajo me tengo que levantar cuarto para las 5 de la mañana porque a las 6 tenemos que salir con todo el pleberio pero me cuesta mucho trabajo y si soy la señora que apaga la alarma pues al cuarto para las 5 al 10 para las 5 y el pobre Carlos pues siempre está levántate levántate y me cuesta mucho trabajo porque tengo el mal hábito de acostarme muy tarde o sea me puede dar la 1 de la mañana y se pone el ojo despierto y levántate al cuarto para las 5 no rindo entonces lo que nos han enseñado ahorita con Marisela pues es como que debes de ser un hábito debes de tener buenas costumbres dormir entonces el hecho de agradecer de meditar y de dormir creo que me va a cambiar como mucho la perspectiva de enfocarme y calmarme y con el omega bueno ya me voy a relajar más voy a dejar de estar nerviosita wow excelente ok y luego dice inicio jueves 7 de septiembre meta una primera semana ¿sí? ¿así es? sí son dos hábitos el de meditar y el de leer ¿no? y el de agradecer ok ok frase es momento de la disciplina diaria afirmación yo Vanessa Reyes Gallego soy fortaleza confianza y gratitud hábito meditar y dar gracias hábito meditar o sea sí puntual ¿qué? ¿en qué te vas a enfocar? porque luego queremos mejorar en todo también hablamos de eso y tú elegiste enfocarte en meditar y dar gracias inicio jueves 7 de septiembre meta de la semana entonces estás ahí poniendo tu palomita en corazón en levantarte al sonar la alarma y en meditar y dar gracias frase fortaleza y entendimiento afirmación yo Vanessa Reyes Gallego soy fortaleza confianza y perseverancia y ahí están los espacios vacíos para cuando hayan pasado ¿cuántos días vas a llevar el foco a estos dos hábitos de levantarte temprano y meditar? ¿cuántos días? pues ahorita estoy empezando como si me puse como que el plazo de una semana por supuesto tiene más corazoncitos ¿no? tiene nueve ¿no? es que soy obsesiva entonces pero ahorita como que mi idea es una semana y tratar de cumplirlas porque al final es muy complicado si no me levanto temprano no me va no me da tiempo de ponerme a meditar o de ponerme a agradecer porque siempre no como en las carreras ¿no? entonces pues esa es la idea y la idea también de esa hojita es de que como me tengo que pues reportar todos los días yo decidí hacerlo en la noche junto con Gaby Tenorio que es súper bella pues esta es más fácil que en vez de que le mande como todo mi speech pues le mando estas dos hojitas y ya las dos tenemos como que el acuerdo de horarios para seguir para llevar nuestro seguimiento entonces esperemos que funcione ¡Wow! ¡Qué padrísimo! Si alguien de ustedes Marmes, Beidy Karina que estás aquí conectada en el Face ¡Gaby! Se conectó Gaby Tenorio ¿quieren ver estas hojitas? porque dicen es que hasta el lunes las va a mostrar Pamela pues se la puede pedir a Vane por Whatsapp o me las pueden pedir a mí porque en eso acuérdate que luego de tanto en tanto puedes pasar a mí me pasa un día fluyendo sí ya sé cómo y al día siguiente no sé si te pasa Vane pero es como ¡Ay ya! otra vez ya me hago bien me extralimité en un día quise levantarme temprano comer saludable dar gracias hacer llamadas tender la cama estar con los hijos con paciencia escuchando o sea un día ¡Ah! y el otro día sientes que estás extralimitada y abrumada entonces que a ti también te pasa es elige dos hábitos ahorita nos compartió Vane levantarse temprano meditar y dar gracias y eso es lo que está compartiendo en unas hojitas con Gaby Tenorio Gaby estás aquí conectada si quieres escribir Gaby si quieres abrir micrófono si quieres abrir cámara y micrófono como tú quieras Gaby algo que comentas porque Vane nos estaba compartiendo cómo tú y ella se ponen de acuerdo y en la noche se comparten esta hojita más fácil pero ¿cómo andas tú? Gracias Pame buenos días perdón que no ponga yo la cámara este pues sí me encantó me encantó el formulario los formatitos yo también estaba así como que haciendo un formatito como para hacerlo más práctico pero me ganó y dije ah bueno perfecto ya esto está correcto sin ningún problema lo podemos hacer y sí efectivamente lo estamos haciendo desde el primer día que quedamos que se hicieron los equipos pues empezamos a conectarnos en la nochecita y todo y está muy práctico sí se los recomiendo a las demás chicas las compañeras para no hacer a lo mejor el reporte por decir así como que muy prolongado o muy monótomo sino que estemos ahora sí y ya lo más a lo mejor si hay alguna complicación algo que que nos esté atravesando por ahí bueno ya comentarlo así como que más directamente y ya entre las dos pues nos estamos ahí motivando y ayudando para pues para salir adelante para echarle ganas entonces sí me agradó y este igual ahorita yo le platicaba que con referente a la lectura del libro este a mí se me hace más práctico tenerlo físico no no lo pude comprar pero ya el pdf ya lo imprimí entonces pues ya ahí es más más práctico para mí porque así ya no en la ni en la computadora ni en el teléfono estoy batallando y este y pues ahí vamos ahí vamos con día a día para estarnos reportando y ayudando entre ambas muchas gracias Gaby si quieres compartirle a Estela que está en Colombia Gladys hay personas que no están con nosotros con el sistema con Marisela Jiménez entonces a lo mejor y dicen qué libro cuál libro ahora no lo vamos a estar leyendo como lo veníamos leyendo los jueves y los viernes déjenme platicarles rápido ¿por qué? porque cada una dijo no mejor eso lo leemos nosotros y utilizamos el espacio de la mañana para otros temas que vamos a ir juntas decidiendo para nuevos porque el chiste es conectar 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 con nuevos que se sientan muy incluidos entonces vamos a dejar la lectura para que cada quien la haga el libro que estamos leyendo Gaby ¿cuál es? La magia la magia de pensar en grande eso la magia de pensar en grande muchas gracias Gaby un abrazote y bueno Maru yo veía ahí que abrías la cámara a mí me gustaría escucharte Maru ¿cómo andas tú? ¿con quién te tocó? ¿con quién estás trabajando? estamos trabajando ahora con un partner partner in crime ¿no? con un cómplice con una persona que va a estar con nosotros tocando base en la noche entonces Maru platícanos de eso casi no se oye más bien está cerrado tu micro yo siempre con mi micro buenos días a todas pues yo todavía no nos ponemos a mí me tocó con Karina pero aún no nos ponemos ya la contacté pero todavía no nos ponemos de acuerdo y todavía no lo hemos hecho pero sí te pido de favor si me mandas la hojita para para que me ayude a hacerlo ¿sale? claro que sí por supuesto ya les platicaré después cómo nos fue a Karina esto esto claro que sí y ahorita se los mando terminando a Karina y a ti y algo más ¿saben? acuérdense que esto es progresivo ahora sí voy a cerrar el micro de Maru porque oigo un claxon ah ya gracias Faru fíjense que es progresivo es progresivo y no se nos olvide esa palabra progresivo que también la estuvimos tocando muchísimo con el efecto compuesto o sea son esos cambios son esos cambios pero que no se nos olvide porque como seres humanos luego queremos que quede perfecto que quede como aquí tú lo diseñas y el juicio es fuertísimo si tú no todos los días llenaste la hojita y a lo mejor un día te saltaste o a lo mejor no has empezado ya sientes que qué mal ay por eso ves que es organizada ey compasión paciencia es progresivo te estás dando cuenta de cosas se están moviendo como las placas tectónicas así cuando hay un terremoto pues tiene sus casualties tiene sus verdad pérdidas humanas si hablamos en terremotos de la tierra pero saben algo se está acomodando está habiendo ese movimiento porque ahí incluso se han escuchado donde hay volcanes donde hay movimiento telúrico donde hay hay más vida la tierra se vuelve más fértil esto es un reacomodo entonces es difícil de entender cuando las pérdidas son humanas verdad y este no es el caso este no es el caso pero hay que dejar morir para vivir han escuchado esa canción no se la voy a cantar porque no es lo mío pero hay que dejar morir para vivir para hacer espacio porque si está muy lleno donde van a entrar novedades hay que soltar hay que soltar a lo mejor es que veníamos bien padre viendo netflix en la noche mi esposo y yo voy a decir bien padre y si nos picábamos una más pues una más vemos una un episodio más ya ya ay que horas son ya son las once y media uno más uno más y así es velada entonces a lo mejor a lo mejor dices eso me cuesta mucho trabajo dejar ir pero qué tal si empiezan a hablar tú y él de otra cosa que hagan juntos qué tal si bueno como si llegas como a las ocho qué tal que en cuanto llegues yo te espero con tus tenis tus pants así en el baño de la entrada te cambias y nos vamos a echar una caminadita y ahí platicamos el día va 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 o sea encontrar otras otras formas para así poder acostarte o dormirte temprano por ejemplo o sea dije una no si alguien tiene ese hábito que se impuso a lo mejor dejas esa serie en Netflix que te pica si quieres otro episodio y que te hace desvelarte con él a mejor ponerte a platicar con él recién llega y salir y haces ejercicio y duermes temprano a lo mejor son los dos hábitos no va a ser ejercicio dormir temprano pero dejaste morir por eso decía la analogía no dejar morir hay que morir para vivir dejaste ir algo que ay mi Netflix a lo mejor en Netflix lo ponen los domingos a las 5 de la tarde no y ahí sí una horita de Netflix y checan la pues la serie la que están viendo verdad no se trata tampoco de no nunca más Netflix o no nunca más dormir tarde a lo mejor dejan el dormir tarde para el sábado o para el viernes puede ser de hecho voy a retomar algo que me estoy acordando del viernes en 8 días ¿qué es? a ver ¿quién trae aquí el número? ¿qué es de aquí a 8 días? fiestas patrias eso gracias fiestas patrias y los mexicanos nos encanta celebrar las fiestas patrias yo sé que para mis amigas colombianas o peruanos que anden por aquí en Face van a decir ¿y qué con eso? es que en México el 15 de septiembre es una fiesta grande o sea ya estamos pensando que si nos vamos a poner un vestido el sombrero el charro que si cómo te vas a maquillar que si nos vamos a ir a casa de la amiga si van a venir a la casa y tocó cierre el cierre va a ser el 15 de septiembre sí sí va a ser el 15 de septiembre hubo un comunicado espero lo hayan leído donde dice adelántate adelántate no porque el cierre va a ser el 14 sino porque va a ser el 15 va a ser el 15 y la página va a cerrar 11.30 de la noche hora Ciudad de México sin embargo nos conocemos nos conocemos y vas a querer que tu gente esté en Cartagena que tu gente siga en el programa de bienvenida porque los patrocinadores están en coronas que tu gente siga que si el booster y le faltaba una vas a querer lo vamos a querer y luego el mero momento que si el durmiente siempre si quiere activarse porque siempre si se quiere subir a Cartagena tú sabes verdad que nos encanta lo cardíaco y nos encanta la última hora yo les recomiendo que estén cante y cante todos los días oigan como ven adelantemos el cierre adelantemos el cierre va a estar la página va a estar el apoyo el día 15 sin embargo tú y yo tú y yo vamos a hacer lo que hay que hacer el 14 ¿les parece? y así no va a haber el día 15 no puede ser ya no me contestó y es que mira ya estaba en la pachanga y es que ya me llegaron personas y ya no pude ayudar a mi gente hubieron pedidos que no pude capturar estamos de acuerdo ¿qué piensan de eso? si se entendió el comunicado de Orifren ¿quién quiere comentar algo? tú Vane oye pues a lo mejor puedes hacer Holgorio el 15 puedes andar de fiesta el viernes pero ya estás como con la tranquilidad de que ya quedó o sea puedes estar acá con el tequilita y con el placo o con lo que tú quieras pero bueno y estás como que más tranquilo porque a lo mejor no todo el mundo festeja o no todo el mundo hace como que la fiesta y se espera pero yo creo que sí se puede o sea yo creo que sí estoy de acuerdo yo creo que sí se puede Vane y bueno ya con esta tranquilidad de que bueno con las que he venido trabajando ya se subieron a Cartagena con las que he venido trabajando ya sé que están con sus coronas bien cuidaditas su Booster Club las que quieren el Booster Club bien cuidadito o sea no hay esta angustia y acuérdate ahorita nomás para cerrar quiero sacar un tema más ustedes ya están cada vez más en presencial lo notamos porque cada vez es más frecuente el que digan ay Pame no me pude conectar a Spaces a las nueve porque estoy como ahorita Vane está en un lugar esperando a tres personas aún así está conectada qué hermosa pero yo de verdad lo veo me lo dicen las escucho y están cada vez más afuera en la calle con sus maratones de faciales con sus ROs con sus citas y de eso se trata así que sí claro es un híbrido por supuesto a las once tenemos a Angie Bustamante por supuesto quieres conectar a prospectos ¿saben algo? Angie hoy a las once si alguien no tiene la liga está en Telegram si no la encuentras pídemela ¿por qué les digo tanto a prospectos a prospectos? porque va a hablar de que el órgano más extenso que tenemos por donde nosotros lo tenemos ahora sí que expuesto ¿verdad? a químicos a tóxicos y a lo mejor y se nos olvida que por ahí también estamos recibiendo lo que podrían ser aceleradores del envejecimiento radicales libres oxidantes si se nos olvida bueno va a hablar de eso va a hablar de lo que encontramos en el supermercado lo que encontramos en las farmacias y no sólo de nutrición sino de higiene higiene en la familia o sea no sólo va a ser alimentos va a ser alimentos pero además va a ser productos de higiene y cuidado de la piel y cuidado personal incluso con que lavas con que lavas con que se baña la familia se enjabona con que limpias en tu casa porque a través de la piel y se nos se nos olvida a lo mejor y nomás estamos pensando lo que comemos mucho también es de radicales libres de oxidantes de tóxicos entonces va a hablar de eso y va a hablar porque los productos de Oriflame pueden darte esa paz esa paz para ti y para tu familia ¿no? como Oriflame lleva desde el 67 desde 1967 trabajando con ingredientes naturales con certificaciones globales cuidando como esto sea en bienestar del planeta pero sobre todo los seres vivos una empresa sustentable entonces todo esto ahorita va a ser con Angie Bustamante imagínate que tú estás prospectando y le dices a tu invitada por eso te digo tú que estás tan pendiente tú que vas por carne de vacas que fueron libremente alimentadas de libre pastoreo tú que estás muy pendiente de separar la basura tú que estás muy pendiente no porque ya cada vez más es esa conversación de ir por orgánicos de comprarle al de la recaudería porque sabes de dónde trae los rábanos bueno tú que estás tan pendiente hasta de qué croquetas le das al perro porque buscas lo mejor tú que estás tan pendiente de qué agua toman en tu casa que sí qué filtro te compraste escucha esta plática entonces hoy a las 11 con Angie Bustamante ¿por qué los productos Oriflame? para todas las personas socialmente responsables para todas las personas que buscan sustentabilidad para todas las personas que buscan salud 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 y salud es la nueva riqueza entonces nos fuimos de un tema al otro no empezamos hoy escuchando a Vane cómo nos comparte cómo está trabajando con la matriz de desarrollo haciendo esperando a tres personas o sea no se trata de encerrarte y ay la matriz y los numeritos no no es afuera con gente y checando a quién le hablé a quién me falta sacando citas coloreando luego nos comparte Vane cómo ella y Gaby están compartiéndose en la noche lo que avanzaron un día a la vez un día a la vez y ya eligieron dos hábitos ok si quieres esta este formato pídemelo acuérdate que no te abrumes nomás elige dos vamos avanzando yo sé que va a haber más cosas ya tocará ya tocará y ahí nos fuimos platicando hasta llegar a invitarte a hoy a las once bueno el lunes para despedir y dar gracias aquí juntos el lunes vamos a seguir platicando de cómo ganamos dinero en Oriflame es que es una capacitación de la academia de la academia Oriflame muy extensa ya llevo dos lunes si quieren las grabaciones la primera la segunda este lunes va a ser tercera tercera parte tercera vale es muy extenso ya que estamos hablando de las formas de ganar en Oriflame a detalle y cómo hacer tu negocio estable y heredable ok entonces el lunes a las nueve de la mañana conecta prospectos vale y bueno pues alguien más quiere decir ay Juan antes de que demos gracias como andan ¿está bien todo? si vamos y nos paramos a cerrar la semana esta segunda semana con nuestro aplauso Oriflame con gratitud y alegría la Vane va a decir estoy en el restaurante lo único que yo voy a decir es que antes de que ya me voy ya me voy por mis tres vamos a hacer el aplauso y vamos a dar gracias con la Vane que ya va por su tren Oriflame Oriflame México número uno no no damos gracias y un abrazote a nuestros amigos colombianos que están aquí conectados peruanos por Facebook y hasta lunes a las once con Angie hoy a las once con Angie Gustamante besos buen cierre segunda semana chau